El cual me dijo, ay, ya te vas a poner una careta, yo le dije, yo no sé si es una careta, pero yo siento a Dios. Me dijo, a las seis de la día vienen seis palabras del culto, y yo con aquellos mamones azules, con una peste de la niña, no me está aquí. Salí de allí, y cuando llegué al culto, el hombre que estaba predicando, le tuvo el mensaje, y me dijo, así que le dice el Señor, te llevaré a diferentes lugares, se dan príncipe de mi reino, y yo dije, madre, ¿qué es esto? Yo no entiendo lo que es donde me está hablando. Y ahí mismo recibí al Señor una forma de verla. Y siete días antes de echarme veinte años de prisión, porque, mire, no se vaya a reír, pero el caso de mí fue porque asalté una baladería. Pero el problema fue que la asalté con un guinero. En la jamba de Ponce. Porque ese día por la mañana, mi madre había muerto. Y yo me sentía culpable, porque le llevé la nevera, le llevé el carro, la batía el cuchillo de palo. Porque usted no sabe lo que es un maldito, hermano. Usted no sabe cómo una madre llora cuando ve a su hijo atado. Usted no sabe cómo una mujer llora cuando ve a su esposo siendo un adicto o un alcohólico. Ustedes pueden levantar la mano y la baladería. Ustedes pueden levantar la mano y la baladería. Ustedes pueden levantar la mano y la baladería. Lleva, allá, abajo. Levanta esa mano y la baladería. Y ese día, yo dije, yo no le quiero quitar la vida, pero como yo no tengo pantalones para quitarle la vida, yo voy a saltar una padrera para que el peño viste a ti yo no sé si usted puede dar un mensaje un chifláutico el tiempo de mamá porque la gente se habla de la verdad ¿entienden? y yo quería quitarle la vida y me ajebaté en la que yo me ajebató yo parece que estaba tinteando y entré a la madrería de los hijos la rajanda de Ponce y asalté a todo el mundo me dió un tronchado y yo con aquella punta de mi dedo pero yo lo que quería yo me mataba porque me sentía culpable sentía que yo había matado a mi madre cuchillo de palo y cuando me senté empecé a llorar y el cuerpo de la madrería dijo pero este tipo está loco nos quita los chavos nos tira el piso y ahora se sienta a llorar ahí él pudo haberme matado porque él tenía pistola pero ¿sabes una cosa? ya Dios tenía propósitos conmigo yo era hijo de la promesa hasta vacío cuando levantan la malla y la gloria de Dios cuando levantan yo era hijo yo era hijo de la promesa yo tenía promesa de Dios los tuyos óyeme los tuyos tienen promesa de Dios porque tú no te estás pegando a la sonilla de fútbol chiste aquí tú te estás jodando tú te estás clavando algo va a pasar en tu casa algo va a pasar en tu casa el hombre se me acertó con la pistola y decía yo no puedo matar a este tío llegó a la policía me instaba una patada me rompía una ceja me rompía un buen pieta y me metía en una chivola ya que chivola ¿verdad? preso se acudió me iba a levantarme a los tres días lleno de sangre gritando mami ¿dónde está mi mamá? mi mamá ya se había lleno con el Señor no es fácil sin jabón bañándome con unas aulitas sin jopa le escribí a mis hermanos yo estaba prisionero pero ¿sabes qué? Dios tenía promesa conmigo y me metí en un brazo y allí yo lloraba y decía un hijo rompí vicio y ya usted sabe toda la historia que le conté la cuestión es que cuando me van a sentenciar llegó un hombre que yo le había tumbado una droga en la calle y ese mismo día él había matado un tipo y cuando yo venía en el comedor cuando yo venía en el comedor a desayunar que yo estoy así comiéndome aquella avena que aquello parecía cemento ponce si aquella avena era desastrosa hermano no se había comía ni un chico pero no había nada había que comer pero ¿sabes qué? yo no tenía cuchara y yo había todos los presos comiendo y yo decía ¿qué hago? yo le meto la mano a esto porque no tenía cuchara cuando hago así el tipo que está allá me hace ¿qué hace? está haciendo esa seña me hizo y cuando yo lo mire más yo lo mire en mi guía ese fue que yo le tumbé la droga de punto ¿y sabes qué? cuando Dios tiene propósito con un hombre se puede levantar el diablo el infierno y Dios toma control de tu vida y Dios abre la puerta que tenga que abrir porque tú salgan en la gloria de Dios y me acuerdo que aquí yo el amigo mío me dijo el hombre te va a mandar a matar así que yo yo te me voy a despegar porque yo no sé que esto va a ser terrible esta mañana el que mataron fue el que mandó a matarlo y yo dije bueno bandita ¿para qué te quieres? yo no puedo coger para ningún lado ya no acepta el señor yo cuando me voy para la capilla y me fui para viajar para la capilla y le dije Dios si es verdad que yo soy hijo tuyo y tú tienes propósito conmigo que a este delincuente lo saquen de aquí ¿sabes qué pasó? el gol es horas por año cuando salí la federal se lo estaba llevando para Miami porque allí me vienen rotando los casos ¿quién hizo eso? rey de teque se rompe se rompe pronto levanta las manos y dame la gloria de Dios esa fue la primera experiencia que marcó mi vida yo dije la vida que Dios existe después me tocaba la sentencia 20 años el abogado me dijo ríndete para que por lo menos te den 10 y yo le dije ah si me tengo que quedar aquí no me voy a quedar aquí ah porque entonces empecé a escribir la alabanza y yo le cantaba ahora si tengo un amigo fiel ya no me siento solo como ayer tú me libraste de la soledad pues te tengo a ti tú me libraste de la muerte mi buen Dios tú me libraste de la soledad y tú me diste un nuevo sentir y yo me daba para yo vivir y mi amor no entendía nada de eso porque y volvía rotas fueran las cadenas que acaban mi corazón y botas fueran las cadenas que acaban mi corazón los pesos decían hay un tipo que se volvió loco copió vicio y ya está cantando que dice tía está vuelta cantando en todas las cadenas yo he ido para todas las cadenas cantando rotas fueron las cadenas cuántos son libres aquí cuántos son libres levanten a los que son libres los que son libres los que son libres dónde están los que Dios rompió su cabera dónde están los que Dios rompió dónde están los que Dios levantó y me llevaron ese día sentencia te ponen las esposas en los pies en los manos de hecho el día que murió nadie no me quisieron llevar al melodio y eso yo lo sufrí y me acuerdo que cuando me iban a montar en la 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 para llevarme al tribunal yo iba así pero aunque estaba atado con cadena y aunque mis manos estaban atadas mi corazón estaba libre aunque yo estaba encadenado como si era por tu espalda aunque voy encadenado yo sé que voy para Jerusalén no puedo darme la gloria del Señor cuando oye el abogado me dice 10 años no hay nada yo le hice había otro amigo mío que se había llevado una botellita de agua bendita porque dijo que cuando era el que era agua bendita y que eso lo que iba a ayudar muchacho vació la botella y le echaron 25 años porque el único que salva se llama Cristo el único que el se llama Cristo el único que el se llama Cristo y fue donde fue señor Jaime el llorado usted está consciente de todo lo que usted hizo ¿verdad? usted sabe que esto puede ser una frontera de 20 años tú sabes que hay uno permite incumorable pero el juez me dijo te voy a permitir que me contestes una pregunta ¿qué te pasa a ti allá en la prisión que dicen que tú te has vuelto loco cantando música cristiana qué pasó y le dije pues yo no sé que yo clame para arriba y Dios me libertó y el vuelve y le dijo pues sabes qué esta es la sentencia que traigo para ti te voy a enviar para lograr nueva vida para que siga cantando la gente y que siga libertado ¿se acuerda? ¡Vámonos! 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 Así es como el tiempo que estuve preso hacía tiempo porque no me comí una grita de pollo y yo loco por comer una pechuga y cuando me sacaron de la prisión que me llevaron a una nueva vida yo le dije al líder oye ¿te puedo pegar algo? me decía sí oye tú estás a comprar un cantroqui ¿ve un cantroqui? y el muchacho ¿sabes cuánto he ido con un cantroqui para el chicken? ¿tú sabes lo que es comiendo patitas de cerdo con un melo eso ahí que es una cosa tangible y algo bien duro me dijo voy a romper la regla pero te voy a llevar el cantroqui muchacho y me llegó para el cantroqui me compré un boque le dije ¿has comido un boque? ¿un boque? Cuando me traje a buscar aquel bosque Yo empecé a comer como desesperado Y la manteca en los labios y el pollo Y la gente me miraba ¿Saben por qué? Porque hacía tiempo que yo quería comer un canto de pollo Pero ¿saben qué? Dios me libró una sentencia de 20 años Como dice el sábado que leí Yo estaba en ciudad de desierto Yo estaba encadenado Pero Dios va a ver el rey de Dios Y Dios va a ver el rey de Dios Y Dios va a ver el sabor Y Dios va a ver Dios Mi cadena Levanta la mano y la gloria de Dios Levanta esas manos Vamos a ver el rey de Dios Ya Ya que hay una mamita que necesita oración Puede pasar Si usted vino con alguna necesidad Dios tiene cuidado de mí Aquí está el rey de Dios Aquí está el rey de Dios Aquí está el rey de Dios Que hay una belleza Vamos a ver el rey de Dios Chong el rey de Dios Si tú que焦ına Tú y el rey de Dios Tú y el rey de Dios Y el rey de Dios Pedal ¿Vale? Susижу Ques No La tormenta, mi tierra prueba, Dios, que te cuida todos de mí. Muchas veces tú dices que ya no puedes y que tus fuerzas están acabando. Levanta esa mano, levántate, levántate, porque Jesús tiene cuidado de ti. Cántalo conmigo. Dios tiene cuidado de mí, Dios tiene cuidado de mí, aunque pierde las bajas. Si queda toda la necesidad, es el momento que está en el tallo. Avanza, eh, acá está en el tallo. Sí, Señor. El kiramito, bajo la briga de la altísima, no dará bajo las sombras de Dios, que dice el Señor. Cántalo conmigo, Dios tiene cuidado de mí, Dios tiene cuidado de mí, Dios tiene cuidado de mí. Cántalo conmigo, Dios tiene cuidado de mí, aunque llegue la tormenta, y llegue la prueba, Dios tiene cuidado de mí. Cántalo conmigo, Dios tiene cuidado de mí, Dios tiene cuidado de mí, Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de mí, Dios tiene cuidado de mí. Márquez por aquí, amén. 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 Gloria a Dios, mi alma te adora a Dios Gracias, le damos a Dios Quiero hacer si hay una vida que no conoce a Cristo en esta noche Y quiero darle su corazón a Cristo Para estar abierto, Gloria a Dios Si viniste, ¿verdad? Con una necesidad Y necesitas del Señor Estamos dispuestos a dar por ti Gloria a Dios, Aleluya Le damos la gloria a Dios Sabemos que el tiempo avanza Gracias, le damos a todos Por el apoyo Y me siento contento, ¿verdad? Porque este es el comienzo, hermano, de la victoria Dios me habló a mi vida Orando en estos días que algo poderoso Se acerca Este es el comienzo Y le damos la gloria al Señor Dios bendiga a nuestros hermanos Estos ánimos donados Por la disposición que Él tiene siempre Gloria a Dios Mi alma te adora Adoramos al Señor, hermano Porque hay necesidad en esta noche Queremos hablar, ¿verdad? Queremos darle tiempo al Señor Vamos a adorar al Señor Ten meditación ahí, meditación Se están ministrando Aleluya Queremos No queremos irnos Orar por las vidas Que están aquí Así que Sigue adorando Dios Fija los músicos que Todas hay una alabanza Y tú por todas ahí Sigue adorando al Señor Aleluya ¿Sabemos? Amén Tenemos que saber Amén Pero es que agradezco Porque Dios ha querido hombre En la vida En la necesidad que hay Del pueblo de Dios Oh, gloria a Dios Eso es, adora a Dios Aleluya Adora a Dios Adora a Dios Yo he venido aquí a saltar el cielo Y he sentido bien a mis deseos Aleluya Aleluya Adora a Dios Hemos venido aquí a volar Yo he venido aquí a saltar el cielo Hoy te pido que don aves del cielo Tu presencia es lo que le deseo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Adora a Dios Espíritu Santo Bautilízame Hoy quiero sentirte Más que ayer Tu presencia es lo que le deseo Por lo que le deseo Por lo que le deseo Lluvia de gracia, lluvia de fuego, hemos venido aquí a adorarte, yo he venido aquí a exaltarte, hoy te pido que derrame, derrame, derrame presencia, es lo que anhelo Señor. El Espíritu Santo, lléname, El Espíritu Santo, satúrame, El Espíritu Santo, bautizame, hoy quiero sentir dentro de mi ser. El Espíritu Santo, lléname, El Espíritu Santo, satúrame, El Espíritu Santo, bautizame, hoy quiero sentir dentro de mi ser. El Espíritu Santo, lléname, El Espíritu Santo, lléname, El Espíritu Santo, lléname, El Espíritu Santo, satúrame, El Espíritu Santo, satúrame, El Espíritu Santo, latinores, milagros, crees en bronca, del c Prinz. Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, júrate, Espíritu Santo, maldízame, hoy quiero sentirte dentro de mi ser. Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, júrate, Espíritu Santo, maldízame, hoy quiero sentirte dentro de mi ser. Espíritu Santo, lléname, si tu cuerpo me toca, tu centro te coruyo, tu cuerpo me quema, tu centro te volvea. Espíritu Santo, lléname, si tu cuerpo me toca, tu centro te volvea. Es tu día que me hace cantar, que en otras lenguas yo puedo hablar Es que tu fuego me toca, no se me transforma Tu fuego me quema, tu suerte no es más Es tu día que me hace cantar, que en otras lenguas yo puedo hablar Es que tu fuego me toca, tu suerte no es más Tu fuego me quema, tu suerte no es más Es tu día que me hace cantar, que en otras lenguas yo puedo hablar Es que tu fuego me toca, tu suerte no es más Tu fuego me quema, tu suerte no es más Es tu día que me hace cantar, que en otras lenguas yo puedo hablar Espíritu Santo, déjame Espíritu Santo, déjame Espíritu Santo, bautízame Hoy quiero sentirte dentro de mi ser Espíritu Santo, déjame Espíritu Santo, dúrame Espíritu Santo, bautízame Hoy quiero sentirte más que ayer Espíritu Santo, déjame Un aplauso al Padre, Virgen Santo, déjame Espíritu Santo, déjame Espíritu Santo, déjame El Señor de Dios Que yo le bendiga. Que yo le guarde el mano Converé conocido en el hermano Pastoral Jay Maldonado Que están en la salida Converé con el Ministerio, también quiero informarle que a la parte de atrás hay una actividad no se me vaya hermano, comparta esa actividad no se ha tiempo para saber mis coches que se han comprado para compartir no se vaya a ir a la actividad a comer no se vaya a ir a la actividad a ir a la parte a la área de la actividad quiero darles una información gracias a la mano de ocupación de Pastor Mancheno y la información de la iglesia el día 6, 7 y 8 de julio tiene una campaña con el evangelista Pastor también Tobias Rosas que viene de Jersey 6, 7 y 8 de julio amén apunte eso a su calendario hermano y vamos a unirnos vamos a gracias al señor porque esto hemos unido un pueblo hermano porque Dios nos llamó a unirnos hermano a compartir a compartir con esas almas que se pierden en las calles así que le pido que nos oramos en oración vamos a ir vamos a estar despediendo oración gracias le damos gracias hermano por el camarógrafo como gracias le agradecemos también la parte de él que nos gracias a todos por la visita el primo mío que está aquí todos los últimos que llegaron nuestro hermano San Juan de León llegó por ahí está hablando ahorita de usted el certificado le hemos entregado amén y bueno vamos a dar una oración que le pide para todos muchos que pasen por aquí para que despidemos oración y así oramos hacemos la oración de despedida y no se me vaya la gente que pase por allá por la actividad amén 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 gloria a Dios y orén conmigo padre en el nombre poderoso de Jesucristo en esta noche te damos gloria y te damos honra señor este ha sido solamente el comienzo de este ministerio sabemos Dios mío y declaramos una palabra de que tú nunca vas a faltar en medio de su prueba de su necesidad y también de su victoria Yo declaro sobre este ministerio prosperidad, declaro sobre este ministerio el poder de tu Espíritu Santo, para poder echar fuera todo demonio de drogadicción, para poder que esa vida sea libre con la autoridad tuya, Señor. Padre, mire todas sus necesidades, todo lo que necesitan, ayúdenme nosotros a poder cooperar también, Dios mío, con este ministerio. Gracias por este pueblo que se dio cita aquí esta noche, gracias por cada vida, tú eres de Dios el dador de la vida, tú eres el que tiene el poder y dominio sobre todas las cosas. Vamos a salir de este lugar, pero nunca jamás de tu presencia, y oramos la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el que tiene oso, como dice, salvamos unos a nosotros. Gracias.